estaba acostado a dormir y le di alojamiento a uno allá y se levantó y cogió una lima y me dio como cuatro limas pero como así porque usted le dio a quien esa persona él se llama adaiberto pagramonte contreras él es pariente suyo no y por qué entonces usted le dio alojamiento vecinos vecinos de nosotros a la mamá pero porque usted lo dio alojamiento que somos vecinos y somos como hermanos que ya juntos ellos no tienen donde vivir es tienen a donde vivir y dónde fue eso en la loma de la joya entonces cómo pasó ese momento explíqueme no yo estaba acostado bien y él fue y me dio cuatro lo atacó a limazo y luego qué hizo yo me bajé y cogí un colín cuando le fui a tirar pero él le robó algo le llevó algo no no y por qué usted piensa que le hizo eso entonces bueno yo no sé porque ella es medio demente también usted había discutido antes nunca 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 como a qué hora ocurrió eso varón como a las cuatro de la mañana usted estaba durmiendo durmiendo cortado usted sintió los golpes sí todo yo lo sentí me tiré para afuera bueno dónde fue eso varón en la loma de la joya como el nombre suyo juan cándido paulino que usted hace juan que trabaja jornalero que le pide entonces a las autoridades ante este caso bueno adiós que haga justicia con los perros tranques presos yo espero que traigo la voy a un diarreto que